La Municipalidad Provincial de la Convención invita a la Noche del Café, Chocolate y Té Convenciano. Este sábado 28 de abril, en la Plaza de Armas de Quillabamba, desde las 6 de la tarde, organiza la Gerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario, a través de la División de Promoción Empresarial y Turismo. Invitamos a la familia convenciana y amigos visitantes a disfrutar el café, el chocolate y el té convenciano. Productos de excelente calidad. Este sábado 28 de abril, desde las 6 de la tarde, en el lugar de siempre, Plaza de Armas de Quillabamba. Ven y disfruta lo que produce la convención. Te esperamos en la Noche del Café, Chocolate y Té Convenciano.